Seguía el chabón, boludo. ¿Qué le cambiaste? Había un momento que se escuchaba re piola, pero no te contestaban por trolls. ¿Quién falta, boludo? Faltan todos. Falta... Surve y Dami, boludo. Dami no sé qué están haciendo. Surve está hablando ahora acá. Acá estoy. Ya fue, jodida, jodida. Estoy yendo al tapete. Estoy yendo al tapete. ¿Dónde? Rullón por todos lados. Estoy yendo al tapete con C4. Bueno, venile, venile. Yo estoy acá. Tengo para Mara. Me puso... No malo, no malo, no malo. Listo, medio, medio. Tenés uno medio. Medio. Estaba tan perdido Dami que pensé que era el brazuca, boludo. Bueno. Llegó el Jasmine. P90, qué joder. ¿Cómo? ¿Me hablaste? Me das asco, boludo. Asco, pero asco en serio, eh. Bueno, tanto. ¿Qué pasa, poker? Shh. ¿Y esto no? ¿Tiene cara de poker? Bueno. ¿Qué boludo haces? Corny siempre tiros a flash mal. Pasamos. Ahí, ahí. Banana, banana, banana. Le metemos pata a Dami Está acá, está acá Se va a hacer tu cumple, eh Vamos, ve, ve, gopi, gopi, gopi Yo te tiré las moques del otro día Dale, dale Me encantó Me encantó Una cementerio Los tres puede ir, los tres puede ir No puede ir Me encantó Dale, muy buena, Z, Z Muy buena Dami, eh Me salgó seis del chaleco Si entré en el boludo en menos 50 por el boludo es que no normal. Mal, perdona. El guardia. Por el pelotudo. Perdón que te he matado uno. Che a mi. Che a mi esto. Uy, me salio mal. Dejo acá. Me hago un beso, tío. Muy bueno. Antiguamente FBB. Con el último aval. Al lanza de fablo. No, no, no entendía lanza con la flash todavía. Muy bueno. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Cómo creas un tag? Tienes que crear un grupo. ¿Cómo creas un tag? No me dejas crear, boludo. No me dejas crear, boludo. Se perdió. Bueno. Buah. ¿Por qué estaba mirando ahí? Bueno, no, si. Está bien. Fui, ¿no? Tranqui. Uh, tengo que irnos. Dale, niñito. No, vos podés. Pero viene el tag de a mí. Me mando como un pete, boludo. No, no, no. No, no, no. Bueno, acá estoy. Che, gordo, me tiras una deco o algo Guillermo Fernández, tiene una deco, campeón, dale Pero me voy a responder a los 50 Estabas tirando, boludo Sí, corta, boludo Mato al Arctic de medio Está a la izquierda, está a la izquierda Lo caes Ah, que dron No dice que hay nada, está a la derecha El poker está como... Hay un fantasma No, no, no Me buena, Guille Dolly Yo tengo un GTS, Pepe Grupito para los pies Para, para, para Go to school Go to school, mejor Sí, se puede poner un nombre y aparte, como lo que está ahí ¿Qué le pasa a Dami, boludo? Che, Surve, ¿querés que pedíamos tiempo hacia arreglas de micrófono, boludo? ¿Cómo estás, Surve? ¿Cómo estás, Surve? Arreglate las manos también, Surve Sí, sí, las dos cosas Pedíamos 5 horas Pasé Dale, boludo ¿Puedo arrullar el tapete? No, menos 90 Hay unos menos 90, Pepe, ahí, eh ¿Rulló? Sí, sí, había arrullado No sé si siguió o si volvió ¿Para qué te chequeo acá? ¿Está bienito? ¿Está bienito? Está menos 90, eh Dale, tiro, eh Tire, tire ¡Tiro! ¡Ay, qué bronca! No sé cómo no le pegué antes, boludo Nah, no estaba menos 90, pelotudo Si le saqué 52 ¿Estaba menos 90? Le saqué 52 en dos impactos, boludo Ok, manca Te copio el coso, boludo, espera Ah, no, esa era la que me sacó el, boludo Muy buena, Pepe Es la gente que estamos jugando La pusiste en 6, boludo No sé, la... La onda es que concreten un kill, boludo No me importa si sacan 90, 99 No sé, no sé Me das mucho asco, Pepe Al, 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 al LOL ¡Ay, que bronce! Casi llego, boludo Bueno, dale Saco el LLP, eh Malé un pibe, por favor, te lo pido ¿Y SURVE, qué carajo hace? ¿Por qué va a 07 SURVE, men? Surve, ya está, está dentro Reque el otro día a vos, tío, pero... Ah, no, era Dami Pero de Yasmila, boludo, nunca fue Iba a 08 ¿Por qué Yasmila? Let's go Eh, solo Milán estamos Ah, pensé de Milán Muniz Pajara En casa, PT ¿Mata a este B, Dami? Mata en medio Dale, a otro mando, dale Dale ¡Tabelito, tabelito! ¡Tabelite! Dale, dale, dale Tira Ya tiré, boludo Qué bien que tiramos ¡Side, side, side! Yo, side Sorry, sorry No le hago lo mismo Va a guardar, eh ¿Vamos a ver si? Surve, anda a arreglarte en micrófono ¿Puedo decir que SURVE ya está comiendo 2 kilos de helado? Si, olvídate, Fade es una película de amor triste Por donde te amo, está viendo Por donde te amo, sí Dile una pasión Dile una pasión, boludo Bueno, he copiado todo el chute Otro User desconectado de tu canal Se fue Jajaja Se fue Let's go, my friend ¿Me estás jugando? Se quedando hace ¿Estás jugando? Es más que le agarra la Epre Va a abrir el segundo tiro de lado ya No, que bien que me la hizo, boludo Sí, bueno, sí, te lo hizo muy bien Yo estoy siguiendo para ver si lo puedo supportar Pero el chabón, no sé, aparece muerto Vale Listo, ahí va, guacho, dale Se cae el cerro, se cae La tercera guerra mundial Che, boludo, en Corea acaba de bombardear a Estados Unidos No, aquí, está ¿Puedo ganar? Sí, boludo Dame Sí, si plantan Libro Uy, me puse ¿Dónde me encantaste, boludo? Ruta No, no, ruta es para B Buah, que estaba re mal Vale, boludo Pareces un retrasado haciendo esa pregunta Ahora No, justo, es lo que nunca me aprendo, boludo Ruta es para Sight No, boludo Sí Nada, vais No, no No ¿Qué? Dependía en realidad del flaco ¿Dónde es? Y sí, sí, siempre va su último, boludo Tienes que meter uno para cañón Bueno Bueno, esta vuelta que no le pego a nadie Tienen aup, eh, en B Che, ¿me ayudan a tomar medio? Yo estoy tapete Volete Bueno, bancá, Pepe, bancá Yo voy a bancar, yo no tiro de una Bueno ¿Pero qué haces la concha de tu madre? Ventana, me parece ¿Pero qué haces la concha de tu madre? ¿Pero qué haces la concha de tu madre? Dale, boludo Puedes pasar esa vez, está ahí Joder, Jakuto está... Pero si quedan colgados dos horas, ya saben dónde están Adelantaron a 9B Ay, que bravo Si, si tardamos mucho No tardemos mucho, porque es obvio dónde estamos Llega un momento que los flacos ya lo descartan Hice un teteo Vale, tengo respirado Cerra el oro Che, prendes el monitor vos, mobo de mierda Ah, ¿era eso? Dale, tirá DROPI 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 Le van a hacer un mapa CT Y si el leito ese también va a agarrirlo No hay un mapa ¡Pero, no hay un mapa! ¡Pero, no hay un mapa! ¡Pero, no hay un mapa! ¿Cambul, no hay un mapa? ¡Pero, no hay un mapa! Estoy hablando de B, bol*** ¡Para allá! ¿Queda B entonces? Sí, está B ¿Estás ahí seguro? Está... ¿Cementerio? Me tiró con agua. Sí, estaba en cemento. Tres tapetes están haciendo, boludo. ¿Qué carajo están haciendo? Ah, no fue al intento. Ehh, viejo. Dale, dámelo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, no me ve. Estaba medio adelantado de agarro el site. ¿Dónde mataste, Pepe? Tapete. Tapete. Vamos pasando A, dale. Vamos para Mara, sí. Murió Mara. Bueno, dale, ya fue entonces. Ahí no ve. Me la repuso. A ver, levanta Runa. Andá para... Ah, vieja. Jolla. Arena, arena, arena. Esta arena, esta arena. Arena a la izquierda. Baten arena, llenan al A. Ojo medio. Listo. Bueno. Pensé que podían contra un E. Baten, boludo. Vayan arena. Está la C4 en A, boludo. ¿Qué hacen en B? ¿Por qué se fueron para B, boludo? Ay, qué bronca. Son unos petes, boludo. Ya, igual la pechamos, la pechamos, Gus y yo. La pecharon ustedes, boludo. Sí. Claro, está bien. Sí, boludo. Porque nos mató tres, un pibe que estaba en eco. Sí, boludo. O sea, dijeron uno B. Yo me fui a ver B. Dijeron uno B. Yo me fui a ver B. Pensé que ustedes eran tres, boludo. Pensé que podían contra un eco. Bueno, saco yo. Drop, drop. Ah, ahí está. Estaba WP, boludo, corriendo en arena. El pibe era difícil pegarle. Sí, ahí cuando... Vayan ahí, boludo. Vayan B, qué planto va. Dale, vayan. Cuando murieron todos, sí, yo me atrece. Me adelantó tapete, no puedo ir, boludo. Venite A, venite para B. Espera, espera, porque está adelantando tapete. Si me ve, me... Ojo, boludo. Si me mata, me mató tapete. Venite, venite para B. Si está en dos medios acá, boludo. Yo estoy esperando a que vos hagas algo. Está tapete con AWP, boludo. Está con AWP tapete, man. Lo podemos comer, si querés. Pará que me fijo acá. Uno nuestro pasó ruta. Eh, maradito. Son muy malos estos... Ah, boludo. Eh, Daug del Fabricen. Me santeo por abajo, boludo. Nada, difícil. Che, son pelotudísimos los ETs, boludo. No sé cómo nos están matando vos y su... Hasta Fabro está matando, boludo. ¿Pero que estás llamando a la línea de suicidio? Es una hora y... El suicide hotline. ¿Por qué se me arregla tanto? No le diga más eso. ¿Qué pasa del primero? Antes de entrar ya le di, te vas a poner mucho cláster. Ah, te lo ponemos acá al lado. Lo escuché medio yo, boludo. Lo escuché medio yo, boludo. Lo escuché medio yo, boludo. Eh, danme dos que no es una MAC. Eh, sí, pero no la uso para jugar CS. Pero una... ¿La de 15 o la de 13? Entías una acá. Yo usé toda mi vida de 13, boludo. Dale, boludo. Perdón, de 15. Y ahora me compré una de... Va, me la dieron el laburo de 13. Es la Gloria, boludo. Sí, está buenazo. ¿De 13? Se me tildó el monitor, no sé. No, compré mal. Che, yo paso medio. Oh, la agarró el otro, boludo. La agarraste vos y la... Yo compré todo. Compré mal. ¿Dónde te mató? Eh... Mara. Mara, 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 mara. Mara, mara. Mara, mara, mara. Mara, 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 mara. Mara, 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 mara. Mara, 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 mara. Mara, 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 mara. Pará, pará, pará. Mirad a esto que me como. No es un bate. Un bate, ¿querés? Yo te lo hace poker. Vale, está re-entrenado el perro. No. Hola, poker niño. Mínimo ganada. Sí, boludo, en tres son nada más. Le pegué mirando medio. Comelo, dale. Está izquierda, boludo. Está izquierda, boludo. A ver, pibe. Ahí, ahí, esperando. ¡Ay, qué bro! Muy buena, Pepe. Puesta, se recagó. Qué hijo de puta. Pepe, ¿no querés un perro para Junior? No, señor. No. Es un cáncer, boludo. El cáncer es el que tenés vos en la panza, gordo. Infeliz. Dale, down. Callate y matá uno, por favor. Algo de un tumor de dos metros. Sí, surba, ¿tenés carilina? ¿No estás surba acá? Por eso lo guardé. ¡Tapa zombis! Dale, Pepe, dale. No seas cagón, dale. Sí, pero si está ahí, me pone una, boludo. ¿Están para nada? ¿Están para nada? Sí, están para nada. Ayuda, por favor. Muy buena. C4, 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 C4. Me給o. ¿No sino 60? C4, ¿eh? Lo chularon? Cuando jugamos recién lo churaron a la server. Si no hay quinto mañana boludo, ¿no le diste? ¿Qué pasó? Por el clima. ¿En serio se suspendió? Si. Supele a este server, le pregunte y me dice que... Gente falso. Mateo, es falso. No se loco firme, lo en este. Do, de vea. Otro es falso. La que cabeceaste Pepe. ¿Qué te pasa gato? En coma Pepe. Me la aguanto igual a gato. Si la ganaste te mata. A ver. Te cagas hasta de tirarte, boludo, con esa guía. ¿Me tiras a UPP? No emplantaron nunca, ¿no? ¿Me subiste a mi, arriba? No. ¿Por qué están ratando, si llegamos a doble? Ahora vuelve. Por eso, pa. ¿Está grabado esto, Pepe? ¿Aniquilation? Es que no saben quién murió. Pobre Surve. Dale, pa, me tengo que llevar siempre 30 por mapa, boludo. Che, voy a rollear algo, tapete, calculo. Si, igual, tened cuidado que es muy, boludo. Bueno, rollea esta peor. Si, si, debo rollear. Si, si, debo rollear. Si, si, debo rollear puesta. Si, 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 si. Bueno. Bueno, Fabro, ahí preparamos. Al choto, dame. Conmigo. Ah, mira. Me he 81. Va ya. En medio. Tapete, tapete. Tapete, tapete. Espera. Y si, pra ver, hay chute. No... No... Corre, corre, corre... No que deshidmo... Vale... Bueno... Pero veo, bicha... No... Tranquilo... Che, Pepe, ¿por qué nunca subís el level? No sé... Porque juego con ustedes, bol*** Gente falsa Gente falsa Grenade out Creo que están subiendo ventana Ojo tapete Sí, ojo tapete Tan falso Pero hay una que tenía OP igual, nada que ver... Sí, pero para el orto Muy buena Y por qué es re obvio, bol*** ¿Qué le dices hacker? ¿A vos, Pepe? Me voy a jugar ¿Qué le dices hacker? ¿A vos, Pepe? Quédate, quédate, quédate Me parece que estás yendo para ahí, eh, van para... Ahí hay unos medios, me parece Quédate Plantar una, plantar una, plantar una Bueno, una cementerio, seguro Bueno A la derecha Fondo, fondo, fondo Listo, buenísimo ¿Tienes fuel? No, sí, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está ¿Cómo te dice? Jajaja ¿Qué mierda hacemos contra disparos al peor? Che, ¿lo viste el partido de cabeza ayer? Hoy fue el partido No, no se podía ver, tenías que entrar Como jugador ¿Pero qué onda, eran buenos los otros que perdieron tan mal? No sé No, no Le peé, le peé Mentira, boludo Uy, boludo Me caí todo Medio, medio Buena ¿Lo viste la ventana? Ah, no, ahí estoy muy cerca Sí, 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 lo iba a estar ahí Sí, era tuyo Le hago, metro No, a mí Pasa, tapete Atrago Tiempo Tiempo Tapete y ojo medio Un armado Mirad, pero vos viste lo que percones Vale boludo, este pibe Bueno, no sé boludo Ah, si el Juan debe igual, boludo Vamos aquí Y va, izquierda Bueno, pues te boten, Chico Toma, toma, toma Chate, chate Si, no se, es el primero que juego damas, boludo, no se Es la trompa la smoke, eh La cobia, boludo Miro tapete yo Miro ruta a Fabrizent Están subiendo ventana, están subiendo ventana ellos Ahí tenemos un spawn en medio Vamos Bajaron de ventana, se fueron para medio Hay uno medio, uno medio llegando para allá, casi a la puerta Ojo Fabri, la va a mirar ¿Jugamos de atrás? Dale, dale, yo estoy en side No veo puerta, no veo ventana digo Yo te miro tapete, Pepe, vos mira puerta Ahí está Hay una puerta, ¿no? No, sabes que no lo vi, eh Me mata medio, me mata medio Voy voy voy, yo voy para allá Vení, vení, vení Para Mara Murió, murió No, ahí está, está con la LBP en falso Va a ser allá, eh, va a ser allá Dale, bludo, vaya nada Dale, bludo, vaya nada Guillaume, andate ahí Tapete, tapete Tapete ¿Viste? Tapete otro Tiro arena Side y arena ¡Ah! 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 ¡Qué carajo hacía! ¿Por qué está herrando tanto, Pepe? ¡Ah, boludo, pará! ¡Eso es muy grave lo que hizo! ¡Ja, ja, 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 ja Ahí está, no me lo tiene ¡Ah! 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 Toma, concha, toma el espalto ¡Ah! 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 No, no, canalera. Falso para Pippet. Estuvimos muriados. Mandate directo al site, Pepe. Estuvimos muriados. ¿Dónde están? No, que avance. Están entrando por tapete, pará. ¿Dónde están? Deben estar en arena. ¡Arena, arena, arena! Me toco la gata. Ay, que me puedo... Voy a sacar a WP, Fabro. Yo también, ¿eh? Se acabo, si quieres lo mismo. Bueno. Me voy a ir B con el out. ¿3B van a ir? No, no. Yo vi B. No sé quién. No sé quién. Oh, knife. Yo no me voy a asomar, ¿eh? Está bien, sí, sí, me corro. No es buena. Uy, electré mal. ¡Smoke! Medio, banana. ¡Están pasando, están pasando! Ya en medio, ya en medio. Si, dale, dale, una por medio. Estoy yendo a libros, ¿corro peligro de algo? Si, ojo al sumarte. No veo nada, no veo nada. Paso Mara, paso Mara. ¿Es B? No, paso Mara. Tenemos que ir para B. Hay uno acá. Yo creo que va a ser algo. Paso uno, paso uno, paso uno ruta. Se te tiró una arena. ¿Se ve? ¿Hay alguien? No sé, se encuentro acá, me parece. Ah, no, 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 no. Voy para B, voy para B. Yo también, plantense dentro del site, boludo. No, 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 no. Es B, boludo. No, 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 no. Para hablar, si es B. Construcción de... Tiene que estar par... Construcción, me guardo. Sí, iba hasta construcción. Mirá el atabú. Está bien, es Moco. No corto. Disfusing. Está bien, ch... Todo bien ya en esta ronda, todo. Si, vos estás jugaste bien esta ronda. Yo la rompí boludo. Ya, te espero cerrar el horto. Bueno. ¿Vos estáis metido emotivado? Si. Si, por eso. Porque dije, tome y vuelo. Dale boludo. No hay banana, eh. Hay uno a medios, cuando lo sé. Lo puse, uno a medio. Alte medio a terror. Hay otro más, medio a terror. Hay uno tocado con una WP en medio a terror. En medio, digo. Ay, fueron acá. Buenísimo. La gana sobre. La gana sobre. La gana sobre. Entra de espaldas a Pipes, boludo. Va. Un tapete. Ventana, ventana. Uno, medio. Paso una ruta, eh. Ruta, ruta, ruta. Ruta, ruta, ruta. Fue bueno. Estaba quieto, plantando y le roto. No, sobre. C4 inside. Cerrando todo, ¿no? Surve. Uh, no. Esto aparece después en el costo. Vuelve en el stream. Está inside, boludo. Es un tara. Son muy hijos de puta, boludo. No, Pepe. ¿Aparece en el stream eso? No. ¿Qué cosa? Re buen pibes, boludo. Debe estar pasando por ahí. No, 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 no. Che, ¿habian comprado estos pibes? No. No sé. Eco, eco. Amiga igual, boludo. Yo mato dos por ronda igual. Debe estar. Ha salido. No sepan. Gente medio. ¿A dónde le aguanto? Capit. Medio, medio pasó. Me trabé, boludo. me traves no podias salir, la concha de la lora C4, C4, ca- ah, libros, libros ay, que broma me agarro una CB, boludo no llevo, completamente me estoy llevando 2 por ronda, boludo, entre 4 tienen que matar a 3 nada mas eh, vuelvo a, vuelvo a eh, eliminado muy buena armado se puede, retiro hay AV medio o va gente de banana tambien no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no 1 falso, 2 falso ese 4 estaba medio, paso 1 el colocado tengo que no, se me esta apuntando guardala para ultima bolido, si no no tenemos un peso el usuario se unió tu canal tonta azura ahi me escucho? si no, vale ya no tenes la voz del secuestrador vale ya te estaba entregando a junio boludo ya no, vale las bien puesto le traigo junio para, ahí se escucha bien fackear se escucha como medio rrrrrrrrr ché dame, saca el chaleco y tirama unas famas ah, o eso tirama unas famas a Favro ahi tienes el стол la agarro Guille oh, boli guille, entropíame algo de la fama Ahí está. Él agarra, él agarra. Che, me voy a asomar a ver si lo mando. No, no me voy a asomar. No, no, fue más atrás, fue más atrás. Sí, sí. Está el Arctic medio. Buenísimo. Listo, atrás, atrás, atrás. Está bajo ventana, favor. Sí. C4, ¿dónde está C4? Atrasado. Banana, bueno. Corrió uno acá, tapete, ¿no? Ah, banana, eh, tapete, tapete, tapete. Va a ser B, va a ser B. Ahí, Pepe, ahí. Va a ser B, va a ser B. Voy B, B. Ojo mana, eh. Sí, sí, sí. No te muestras más, G. Muy buena, G. No te muestras, no te muestras. Se quedaron, se quedaron, se abolieron, se abolieron, se abolieron, se abolieron. Van para medio. Ah, qué dron. ¿Dónde están? ¿Dónde te mató? Están medio, 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 medio. ¿Dónde te muestras? No, no, no. Ahí es. Otro más ahí, ahí al lado, para ahí. ¿Vantá, vantá? No te salió. No te salió. Arena. Arena, arena, arena. ¿Dónde te salió? Arena abajo de Tipe. Pasó para la izquierda de la arena, eh. Listo, detonó, entonces. No muere, boludo. Listo, arena, 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 arena. No se muere, boludo. Buenísima. Viste, todo bien, también. ¿Dónde? No llegaba, boludo. No, no, no. BP se apagó, ahora. No sé qué pasa. Si, boludo. Yo tiro una. ¿Tiro una? Si, si, tirame. Tirame. Tirá, tirá, tirá. Dale, roba la agua. Lo voy a sacar, a ver... Cuidado, B esta, eh. Hay uno medio, retrasado. Ojo, ojo, ojo casita. Mirenme casita, por favor, eh. Mirad si es que me subís acá, boludo. Ay, subí ventana. Anda, anda. Salió casita uno, ¿no? Si, si, si. No, no, no. No, no, mala, mala. Me vienen a comer, boludo. Me vienen a comer. Ay, Dios mío. Pasó, pasó. Sight y vives. Me acabo de tiro. Sight, arena, y el otro no sé. Sight, arena, y el otro no sé. Nooo. ¿Está bien? ¿Dónde está? Nooo. 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 Oja. Estamos muy bien con la economía. Y vamos a rushear, boludo. Ya fue. Si, dale, rusheamos. ¿Qué, en DETO? No, pero yo voy a rushear el tapete. Nooo. Están en falso. Oye, está todo ahí, conmás. Oye, flash mal. Flash mal. Dale, váyame, brada, váyame, brada, váyame, brada. ¡Váyame, brada! ¡Váyame, brada! ¡Váyame, brada! ¡Váyame, brada! ¡Váyame, brada! Pasa uno para el reto Guarda ppi ya Si Ay quebrado, nooo ¿Cuándo? No 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 Pensé que estaba perdida Nos vemos No, pongo uno más Yo juego uno más, eh Eh, yo también Y bueno, entonces para que dicen nos vemos Nos vemos No ¿Surve? ¿Se fue? Si, se fue Lo que estimé a Surve, papá No, me bajó Te bajaron A Fabro lo bajó, mirá A mí también No, a vos solo La reconcha de mi hermana Bueno Raja Raja Antes decía que el AK2 era su nivel ¿Cuál es AK3? La tuya, bol*** Ah, ok ¿Vos que sos Sheriff, Pepe? Si ¿Vos que sos Sheriff, Pepe? Si Ojalá que salga Mirage Allí pongo un par de headsets ¿Entrás? ¿Entrás? Ahí se me escucha, bol*** Y se te escucho perfecto ¿Entrás o no? Si, dale Dios mío, si Ahí cancelé, bol*** No sé por qué se me ocurrió preguntarle y dejar ahí que termine el tiempo, bol*** ¿Cómo andas, Facu? Bien ¿Ya empezaste el segundo kilo de helado? DELJAS Dale, dale, vamos distente, dale, vamo, ya fue Vamos jugar en serio, bol*** Basta el rango, la concha ¿Vos también? ¿Vos servís? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Bajaste el rango? No, yo no bajo nunca más No, es de la repunta que te recoge Tensos del rango ¡Invitame, amigo! Invítame pa' No, no estoy autorizado, esa sala está re maldita Está re maldita esa sala, amigo, no me deja entrar No lo dejan entrar, boludo O crea la voz de última, boludo Ah, no, tienes que abrir y cerrar el cese Si, no, a ver Yo le doy a Sofía Barat, soy yo, boludo Bueno ¿Qué tenía que ver? Entra, boludo No, dijo que ahora estaba abriendo y cerrando el cese Volta a ver por un plazo, ¿vale? Esa que hay que usar a Sofía, boludo Invítame, a ver No, boludo, este favor es chamillero, no me deja, invito yo No, tenés que cerrarlo y abrirlo nuevo No, perdón Tienes que cerrar Si, no, no tenés que hacer Ah, K2 Que malo que es Que malo que es, Fawn Si no matas a un pibe, la re concha de tu hermana La a mi tambien igual La llevan una ronda clave Igual yo empece a bajar justo cuando ustedes estaban matando Cuando ustedes empezaron a matar yo dejé de matar No, no estábamos negronizados Son incandigables Viste que pensé que se ganaba Se suspendió el quinto Pero es que lo paso a él, boludo Malisimo Che, mirá que se suspendió el quinto Yo ya había reservado la combi Tan lejos de la combi ¿De qué se ríe? No tiene ni idea, boludo ¿Conoces este mapa? No, este mapa es una pija, boludo O vos, a un calizo No hay medio No hay si te bloqueas, agarras todas las rondas posibles Oh, posta, boludo Ese mapa a mi me encanta, es el mapa que más me gusta a mí Osea, a mi también A mi me gustan todos los mapas, boludo Lo uno lo conozco No, es buenísimo el video Si, no se, capaz train porque te obliga a jugar serio No, lo obliga A jugar serio, sí o sí Si, ahora eso Es una forma difícil Si me meto a boludar no sé si estaría para un train Pero si, si juego así con ustedes, sí Dos Estás sentada derecho train, boludo Vale Fundo, mano Fundo, buenito Que bueno que sea en el lugar, boludo Lo bueno que ahora nos va a poner con acá dos, boludo Si, que significa cuando aparece la cara, viste, y le aparece un balazo Bueno, no sabía el hecho Nunca había metido uno, viste Nunca había metido uno, viste Dale, ¿cómo cometimos? Yo afuera, yo medio ¿Vos, Fabro? Lo te echas Listo, vale Yo no sé Fabro, en base, boludo Che, somos cuatro, boludo No, nos quiteó Se va a mandar igual Si, yo sé ¿Qué hacemos? ¿Pedíamos tiempo? Si Casi, casi tiene un bote a Dami, pero Encima justo entró Entraba como loco, ¿no? Te juro que estuve a punto de hacerle click, boludo, pero me arrepentí Si te escucha como respirado, o sea, te cansa con el CS Se agitaba, viste Se agitaba No, 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 no Qualquer lugar Olhe a Loa, Javi Olhe a Loa Olhe a Loa Vai no cuda tuas mães Calavadilla, fila da puta No, 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 no No, no, no Ta vai... vai... texada Como se dice texada Vai na B, ViaDawn Vai na B Listo, voy... voy medio ¿Qué es via down? Putito ¿Por qué no fuese así? Sólo tengo el modo de aquí y somos gente de boas, ¿te gato? Gente de boas, ¿verdad? Gente de boas, ¿verdad? Estaba re barriando No, 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 no No, 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 no Cala la boca Cala la boca, mi puta puta Fondo, fondo Dos Tres fondo, tres fondo Cuatro mínimo, cuatro mínimo Uno, siete, siete, siete Tres fondo Tres fondo Cagí todo, boludo Zuru, mínima Ganala La rompe con ese P, Zuru Juega solo el first Puro skin Puro skin Debo ya No, no Ay, le pasó por aliado, la bala, boludo ¿Vieron? No, bueno Cuatro de la boca, puta puta Puto de cabalón Me cometo el chipiro acá De estos mil, de estos mil De estos mil De estos mil, tengo mil pesos Comprá, boludo, sacá, con chavaneco todo Comprá, pelotudo No no es que yo tengo que comprar WP en medio papi en fondo pero matamos un pib y un caos en medio dale boludo se fue para B estaba ahi le marque toda la silueta que comentario medio homosexual no? si 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 muy bien le marque la silueta boludo porque le hice eso al contorno del cuerpo no le pegue ni una bala si si se da y la estas mejorando ay dios mio boludo rolleamos todo al fondo boludo estos pelotudos una fd te podrias comprar no? dami la concha de tu madre no boludo si no mata un pibe no lo recupera mas no es ese 4 boludo no es ese 4 desde el fondo no es ese 4 desde el fondo que carajo es ese? ay quien oh dios que pasa? matalo si va a dejar que planten no deje elis va a matar su biado filho da mai boa obrigado mas grana para el ese idiota un muuito aaaah tu se mató a parede mató a parede sin este pib es malisimo me parece que cubre el fondo conmigo el fondo de chava el brazuca la concha de mi hermana aca jajajaja encima vino para aca se rebotea vino para aca encima el tarado c4 aca c4 aca listo vamos a ir malisima la fe 1 aca primera Estos pies son horribles, boludo Vamos a ganar todas, todas, todas Si nos macho con vos Si se saca 2, boludo Si hacemos lobby con vos, como no nos ponen con malisimo Tu solo determinaste 1, menos 1, 80 Pero un bajuar con el brazucar este 0-3, boludo No te puedo carrear desde todos los mapas Amiguito Me salió la de Neo Joder Es una lata este, mapas, pura lata No, salió esta alera, boludo Ay, que dron Dale, boludo ¿Dónde muriste, Pepe? Medio, medio Se encuentra el medio Que matan uno ¿Por qué salió de ahí, boludo? Esa respiración de dummy Muy buena C4, C4 C4, C4 C4, medio Bombero en la C4 Le agarras el WP, Fabro? Muy buena Muy buena, Fabro Estaba a la misma altura que el otro Nada que ver, boludo No, no, me aparece el cosito arriba del player Ahora oraz THE FACER Es una forma de decir Muy buena, los Aloca ¿Va agarrar el Consul sin mirar? No! nooo tenia que esperar al otro bueno que quere que haga boludo todo si vamos no tenia ni idea compre vale mata boludo compate un kilo de chocolate boludo funciona bajaste todo el stock soy el capital no 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 russia ojo roja ahí no escalera fondo 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 no le puso tiro fondo están 100 y roja donde roja ahi nos agarriamos la mano bueno sale tala toma que eres out uh no no llego a piquear pelotudo no que bronca no llego a piquear que perdiste la arma? no no perdí pero no pique el outpone que pelotudo que pelotudo pasa que lo agarraste vos y pensé que te lo quedaste yo también porque pobrecito no mato a nadie miro es cool yo pepe asi que dejalo pasar no puedo pasar gente roja no? pero dami no miras fondo si boludo a uno roja no roja 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 mira vos de hecho pasó eléctrica mucha gente acá eléctrica uno pasan, pasan fondo dale ya está ya está me morí boludo ojo atrás de Favro van para B van para B si si bien tenes una abajo tuya a la derecha me cantares boludo esa es la famosa FB que no sigue a nadie y ese es el salto que no sirve para nada son malisimos estos pibes no se como estamos mirar el nick de ese que me mato tex 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 si boludo vas primero porque queres quittear a porque no ganamos la fronda pero no es mapa el terror no puedo jugar hoy no se que me pasa te voy a roja porque estoy sin arma si dale dale si dale dale tex 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 os iza escondete que yo me asumo del otro lado Zeru dale dale ah boludo pero salieron un momento me peguaron de atras se quedo escondido se peguaron de atras jajajaja muy buena me peguaron de atras vos vos no podia salir escena Se esta rompiendo Fabre Re tranqui Fabre viste un tirito Estaba re lírico Fabro Ese es muy bien Decidió a estar re budista, re ser el Dale, me dio pila Andá Fabre, yo te dejo O Neo, quedate en base Yo rollo medio De un tirito tiraba Fabre Vuelvo, vuelvo Azul, rojo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Hay una cara a la derecha Vuelvo, vuelvo, vuelvo Listo, vuelvo, vuelvo ¿Tiraste la surba? Ah no, te mando yo Quema la leche Me enfatean, me enfatean No, 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 no Guardala, 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 guardala Guardala, guardala, guardala Guardala, guardala, guardala Ahí, 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 ahí ¿Sabes que podría haber ido? No, dale, boludo Podría haber ido, la concha de tornado Si, podrías haber ido, pero no hicieron nada No, no, dale Podría haber ido a mi Podría haber ido a mi Podría haber ido a mi No, no vas a armar No, menos 10 lo dejé, boludo Estabas en nada, boludo Está Fabrito Acuérdense Morís ahí, boludo No, 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 no Te la tiro, yo le salgo a la WP Tenme la mía, boludo Bueno, comprado A ver No tienes el SGP, porque tiene incendiaria Bueno Igual no está en off, porque voy para el otro lado Affirmative Esas son Esas son Tiene el SGP en roja yo, eh ¿Vos tenes el SGP o algo? Para tirar medio Si No, no, no No, boludo Pero... Está enrollando todo el tiempo afuando muy idiotamente estos fieles Una medio Ah, pasó, pasó, pasó Olof, Olof Pasó No, el idiop Igual, Fabrito, si ves que tengo WP para que me tiras la MOC, papi. No la vi, no la vi, la mia. Pon dos. No, uno a uno. Che dale, para boludo, perdamos este y vamos a jugar bien, en serio. Ganemos este, son malos, boludo, ese. Guarda, manito, guarda. Es un filo tambá enviado. Ototario. Dos, cuatro, ocho. Se echa una a tu casa, su preto filo de la puta. Ahora funciona en español, funciona en español. Tiene un dale de la concha de tu madre. Te podes tirárselo vos, ese. No, pero vos hacés que le estabas hablando de un bolero. La onda es que cambies el tono, boludo. Lo comerán, che. Dale, negro de mierda, dale. Vea como lo comieron, lo comieron. Lo comieron. No, no tengo plata, nada. Che, Pepe, ¿me tirás una 5-7? Acá a tu izquierda, holis. Toma, querés una? Listo, yo tiré. Pablo, basta de ese gemel fondo, eh. Tiro ese B. Bueno, ahora sí tirala, pero... Claro, no tengo, no tengo. Está rollo con agua, viste? Fondo. Rollo con agua, ojo en fondo, ojo en fondo, ojo en fondo. Sanguchamos, sanguchamos. Rollemos teche. No hay nadie acá, no hay nadie. No, no hay nadie, no hay nadie. Fondo, 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 fondo. Si va a ser el fondo. Dale, sale mirando. Sale mirando para allá. No, no había por el fuego, güey. Ah. Fondo para CT. Acá, otro más, maquito, otro más, maquito. Listo. Dale, doble bait. Estos tiros son los que te diferencian de un p***. Nunca los podés cerrar. ah no muy buena ahora si todo es medio todo es medio pero voy a tratar algo puedo morir o puedo matar a muchos bueno dale boludo que hace? donde te mató? roja en escalera no anda para B anda para B ahí no hay nadie va a ser B no? si puede ser, no se no rojo se quedo ahí boludo dios gente a la generacion de pasos no te hago, no te hago hay una acá medio no voy a jugar mas este juego guarda CT guarda CT uno segundo el tuyo esta mirando segundas el tuyo esta mirando segundas en side A el otro una a ver una aca gente A listo uno roja buenisima ahí esta fue para medio el rojo el rojo ay boludo si si esos tiros perras que pi ah era el 2 el rojo se van a recortar me he hecho el rojo lo mejor de todo es que Favro la esta rompiendo si, puedo crear el rojo el rojo no puedo jugar no voy a jugar nunca mas la reserve 10-5 hay forma de ganar fondo, fondo, fondo fondo 3 este forro vuelve no dale, porque sale mirando ahí explicamelo boludo por que que aca boludo estamos contra CPL tío mira como he quedado boludo una aca 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 si, compremos igual es que la gente de la banda separe es que ojo fondo Subirme la caja esta, subime. Guarda, 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 guarda. Se van, boludo. Eh, Favro. Me dio cada tiro. Fondo, fondo, fondo. Chava, habían pasado. Ese pide esta chiteado, boludo, dale. Dejate de echar las bolas. Estaba viendo este 4. El tuyo esta en base de terror. Hay uno bombero. Osea, medio. ¿Dónde esta? Listo, queda bombero, pepe, queda bombero, queda bombero. ¿Seguro? No, eh, medio, medio, derecha. Dale, boludo. No sabe, no sabe si esta ahí, eh. Ojo. No sabe si esta ahí, eh. Ojo. No sabe si esta ahí, eh. Ojo. No sabe si esta ahí. ¿Qué? ¿Qué está ahí? Rush, violeta. Yo sé todo, hermanito. Listo, y si esta ahí arriba, pulida ahí. No hay un piloto, que están chitando, eh. Tirame, ven, ven. Sal, miré. Uy, bueno, te lo te llevo a vor. Bueno, usá la vor. Lo voy a echar va. También va a echar a proteger. Más allá del fondo está la refabra, ¿eh? Tiene de una fama. Uy, boludo, le tenía que tener una fama. Vale. Sorry, sorry. Es fondo, eh. ¡Ojo! Veo a un paciente hacia atrás. Sí, de fondo. ¡Ojo! ¡Fondo! Vuelo a escalera. Gente de fondo. ¡Deja de pasar! Otra más, otra más, eh. C4, C4. C4, C4 acá. ¡Eh! ¡Roja, roja, roja! ¡Banísima! Gracias, Fabro. Es cuando me voy a morir, eh. Fabro, recién también me toqueaba. Quería pasar y no me dejaba, hijo de puta. No, no era yo, boludo. Yo estaba arriba. Era Pepe. No, boludo era Fabro. Vale, se hacía re boludo. Salgamos, salgamos... 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 Salgamos 4... Salgamos 4... Salgamos 4... Salgamos 4, hay 3... Bueno, sabiaron. La cantidad. Salgamos... 3, medio y 2, fondo, dale. Dale, Dani. Yo voy fondo. No, hijo, no voy fondo. Bueno, listo. Vamos medio, dale. Tengo el C4 a fondo, eh. Creo que no tenía la C3, ¿no? Sí, no la tenía. Tomamos, tomamos, eh. Tomamos, 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 tomamos. Uno a uno, Pepe. Uno ahí. Toma, bolisito. Dale, pasa, pasa. Uno a fondo. Hay uno a izquierda, eh. Pasá, vos, pasa, vos. Pasá, pasa. Pasá, boludo. Hay uno arriba, boludo. Hay uno arriba. No, me la puso. Listo, no hay en cara, no hay en cara. Listo. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, pues sí, sí! Bueno. Me la renuevo, hubo. ¡Bank en un toque ahora! ¡Bank en un toque! Sí, dale, dale. ¡Ah! ¡Los llevamos uno! ¡Los llevamos uno primera! ¡La racoche de tener! ¡Los llevamos una primera! ¡Ah, que me puedo! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, dos fondos! ¡Fondo, dos fondos! ¡Fondo, dos fondos! ¡Dos arroja, marino! No, mirá donde está ¿Dónde está? Primera me perdió Primera, sí ¿Para que lo cante a mí? Había dos fonds Pele, boludo ¡Skull! 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 ¡Queda el de Skull y de primera, boludo! ¡Uy, de esto! ¡Plantá, plantá, plantá! ¿Dónde está? Bueno Casi pinchamos el eco, eh, boludo Sí No sé sacar agua, boludo ¡Gracias! ¡Gracias! Misma, misma en el principio, bolvamos tres fondos ¡Pero! Voy fondo con Aup ¡Tiene un bot! ¡Naaa! ¡Ay, grudo! Vamos a ver un capítulo de dos, pa' ¿Qué? ¡Ay, man! ¡ prototypado con Marcos! ¡Gracias! ¡Que지가! ¡Tuma la mamáilia! ¡No, la mamá! ¡Pero, tapié. Es un gran tiempo para la Tuba. ¿Vas a ir a la Tuba? No. ¿Estoy de Sao Paulo, no? No, creo que la mal no es... ¿Pero preguntar si es un violado? Prefiero Santos. ¿Ya fue para Santos? ¿Alguien abusó de tu tipo pequeño? Que hijo de mi puta que es Che donde va a surbe, o roja o medio Vení conmigo pepe No tengo una puta bomba Bueno, Surve no contesta, boludo Che, dale, van todos Hacen cualquier cosa No, boludo, está bien, dos fondos, tres medios dijimos Muy bueno Pablo, sos un hijo de puta Boludo, vos tenías que estar Están dos fondos, dos fondos Guarda, arma, arma, arma Vení, vení, vení para el exo, ah, bueno La plantepa roja La plantepa roja Me van a ir por medio tal vez, eh O guardan Van por medio, si No, Pepe, estoy yo en roja, eh Ya estoy al lado De toda la vuelta de nueva El brazúcar los está mecaneando Ah, me venía uno por acá, no? El otro que tiene un arma Ah, sí, está con off Sí, soy brazúcar ¿Lo viste, Dami? Sí ¿Dónde está él acá? Lo quequeamos a este? Bueno, ahora que no está haciendo nada Allá Corremos a, corremos a, corremos a Acá, acá, acá Corremos a chicos, eh, dale Nada de fondo, nada de fondo Todos por acá Bueno, pero mínimo uno roja, boludo Uno roja, uno roja, uno roja, uno roja Ya fue Está ahí tú, ¿no? Ah, fondo, fondo, fondo En coma Tiene fe, dale, boludo Sí, para mí se le fue la mira Ahí está Ay, bronca, boludo Dale, Dami, te quedaste tirando el pego Está en coma, está en coma Sí, estaba yo en el C4, boludo Dale, Dami Lo cual es que tenemos que hacer la misma, boludo Deberíamos hacer la misma Sí, sí, dale, dale Bueno, voy roja yo, boludo Pero no, que laup vaya roja, boludo Si nunca paramos B, ¿no? No hay Aup No hay Aup El de primera B me pegó un head Que no sé si fue de culo o que pegaba Fue de culo, porque después a mí me rotó Vamos B o qué? Bueno, dale, vamos B Vamos B Muy buena la faca, eh Digo, la faca Pará, pará Deshabilito yo, deshabilito yo Pasen primera, chicos Pasen primera, no sé Pará, déjame entrar en ese... Pero boludo, no hay nadie para tu... Unos idiotos Pero no estamos preparados, boludo Y bueno, por eso... Tirá, tirá, tirá Tirá, tirá Dale, tiro yo, tiro yo Yo tengo, yo tengo Esperá, esperá, esperá Acomodense ¿Están acomodados? Dale Dale, tiré una Dale, pase, pase, pase Dale, dale Pasao Está ahí, está ahí, está ahí Me dio el site Vale, boludo Tardamos 10 años igual, boludo Ravizamos Es que posta, boludo Tardamos demasiado Grande, boludo Ay, que duro Si, ya sé, boludo Primero quería limpiar el site Si, ya sé, boludo No No Che, eh... De onda, boludo ¿Podemos hacer las cosas un poco más rápido? Si, boludo No sé por qué te hará más disfania Y si se fue un top para la segunda, boludo No importa, pero escu... Un eco primera a morir, boludo Vamos eco de primera A morir, dale, no importa nada Saltamos y morimos, eh Bueno Dale, dale, dale Acá arriba, está arriba, arriba Acá arriba, está arriba, arriba Listo, ahí planten, planten, planten Listo, ahí listo Plantamos, plantamos Buenísima Hay una cola, boludo No estáis ¿Por qué piqueas mirando el piso, boludo? Arriba, arriba, arriba Si, ya fue Atrás Pulse Te cogieron En el T grande como una caza Era plantar igual, boludo Bien Si, bien ¿Vas a sacar vos, Fabro? Eh... no, saca vos Bueno Bueno, anda roja, boludo Vamos todos med El out, el out roja Bueno Chicken Libérenme roja abajo, eh Yo voy fondo, eh Bueno, dale, listo, listo Bueno, dale, listo, listo Bueno, dale, listo, listo Dale, dale Dale, pase, 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 hay uno de la derecha, eh Dale, perdón Tengo una bolotón, pelotón, ¿qué te queda? A ti fondo Uno medio Listo, uno más, es smoke, me parece, eh Ojo Cuidado el smoke Ahhhh Sí, está en la derecha Izquierda, izquierda, side, side Están en side uno Está bien, boludo, tengo smokes No puedo hacer mucho ahora Ahí, también Ahí están los smokes Listo, murió No, murió Vayan B, vayan B, piquen C4 y vayan B No, boludo, pero... Ahí Listo, piquen B Menos 90, dijo? No, 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 no Van cá, van cá Van cá, van cá Van cá, van cá Arregla acá Joder, mano, ¿está menos sopeta? Está menos sopeta Donde Sigue Chup Si posta Igual no es ese Ya se sabía, mi mamá jajaja dale boludo la c4, adicto dale sur, si no me tragas lo asustaba la ultima dominabamos boludo y despues la piqueabamos ahi esta en roche te paso, te paso no, no no dale veni para aca hijo de puta lo escuché, ya lo escuché next up creo que se asume este de aca boludo estan los dos ahi, la puta que los pario 30 de vida, 30 de vida dale poke poke buenisima, poke era bebe? si, era show tirame, tirame, tirame tirame, tirame tirame, tirame, tirame tirame, 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 tirame imagínate lo que seriamos como equipo si surre y irami maten a ningún pibe jajaja igual ahora estamos parejos boludo una revelación boludo va a caja ruch rucho fondo me parece cuidado que siempre se muestra una cosa ojo, segunda esa fue y yo vuelvo muy buena eléctrica, eléctrica buenisima ma la concha de tu madre la concha de tu madre la concha de tu madre co de puta guardame la mac voy retildaba la risa jajaja 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 ah mira ahí está el enif venga, está el tarrega ahí jajaja jajaja voy a pasar medio y voy a matar a todos listo, yo me tiro a roja no pasaste f*** buenisima uno a fondo uno a fondo uno a fondo uno a fondo ¿lo mataron? no sé si si lo maté planta Dami planta ¿qué haces? roja 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 murió roja 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 muergo no sabía que lo tengo siempre era la misma siempre era la misma la C4 quema no, parao están en eco vamos te echada creo que ya era eco si me parece que ahí está el eco si si boludo sur me mató a uno No, boludo, si. Ah, si, era el condo. Creo que se habrán detonado la base. A ver, tiene mala bombilla. Asume en este medio, boludo. Dale, boludo, pero... De fondo. ¿Por qué no pasa, man? Que químelo, que químelo, boludo. ¿Qué hizo? Se quedó ahí, como un talado... Maté fondo, maté fondo. Pará, 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 pará. ¿Qué más? ¿Qué más? Cantame, cantame, cantame. No sé. Liga. Ahí no liga. Murió. Qué hijo de puta eres. Murió fondo, murió fondo. ¿Puede estar acá, chabón? El debe estar arriba. No. Un inicio. Surve, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí, boludo, Roja. Vamos, te echada primera, dale. Ay, compre malo, bolido Ay, ay, ay Ve, ve, Gopi Tetada, tetada Primera, eh Primera, manito Pero hay que segundearlo, vuelve a la u Le voy a quemar segundo No hay nadie, no hay nadie Dale, planta, planta No hay nadie, planta, planta Tienes algo, eh Atrás, eh Sí, están acá ¿Dónde? Atrás Sí, atrás, atrás Dos atrás, dos atrás Atrás, boludo Miren, atrás Ahí están, mirando a mí Dos, dos, dos atrás Me salieron los dos coordinados, pero no sé, son ese caso Una más Y el otro estaba en exo Ojo, cuidado, en exo La volviniaste, la volvini Agarra, doble Agarra Ahí sí, ahí sí, correto Agarras Ah, no llegó Lo he Gírame la rancha de tu madre Oh, y ahora? Bueno, experiencia, eh Lo he Vamos, techo de nuevo No, eh Para, para, para Banqueamos un toque Bueno, defaultiamos, defaultiamos, defaultiamos. Dale, defaultiamos, defaultiamos. Creo que relleno techo, si. Vos no estás ahí. Había bajado roja yo. Ya estoy mirando atrás. ¿Alguien tiene un SG? No, yo no. SG? Estoy pasando fondo acá. Eh, Hugo. Venga, terminamos en B para mí. ¡Aaah! Le dejé cuatro, vení a mí. Vení a mí, vení. Espera, 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 que no puedo seguir, espera. Marca. Espera, espera, eh. Fondo me lo menos, cuatro. Tengo dos FBs y una Molotov. ¿Vos, Pepe? Dos FBs y una de... ¿Ves? Ya estamos cantados. Bueno, tirá FB por acá arriba, vení a mí. Voy. Vení. Tira un topside, chavos. Ahí, tirá, tirá. Tira, tirá. Tira, tirá. Tira o no? Tira. Dale, dame. Pará, boludo. Tengo un pibe acá adelantado, no veo nada. Forro. Ah, bueno. Dale, dame. No. Y por qué no avisa, boludo? Y, boludo, porque vos te mandaste... Guarda, 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 guarda. ¿Qué querés que haga, boludo? Seguís tirando las cosas, no te das cuenta de lo que está pasando? Guarda esa pata, guarda esa pata. No tengo tus oídos, boludo. ¿Por qué no cantás que estaba atrás? No estaba atrás. Entonces, ¿por qué no tiraste el FB? ¿Pulló una? Pulló una, smog. Dale, dale, se gana. Tengo una para tirar, si quieres. Tirá a mi, tirá a mi. Qué mala leche, boludo. Yo pensé que Pepe... ¿Vos dijiste, dame y tirá la FB? No, no, te dijo que vos tires la FB, boludo. Yo estaba esperando que Pepe la tire. Claro. Ah, boludo. Si, el chabón tiene una smog y pusió. ¿Lo detenemos? Ay, boludo. Para, para. Menos 80, primero. Para, para, para. ¿Dónde se pone? Al fondo. Al fondo. Uno, dos, tres. Para, se pone aquí. Lo tenía recalado en el chabón. No, está. Uno, menos 80. El que rollea, siempre está menos 80. ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¿Dónde? Se está, ya murió, se murió. Ya está, ya está. Uno, Nexo. ¡C! ¡C! Uno, C! Listo, menos 80, medio, medio, medio. Liga, liga, eh... Nexo, Nexo. No, boludo Fijiste medio, Pepe Atras, atras Un bomb, ya paso, ya paso Te vas B y te vas segunda, te vas segunda Planta para segunda, la ganas No, boludo, segunda Andate Cerra el orto Jajaja Guardo Menos que lo viste, porque no se si lo escuchabas ahí en fusión Si, si lo escuchaba Que lo vas a escuchar, boludo No tiene ni idea, pero te dijo que si Tiro una Si, tirale al rojo Hacemos lo mismo Y tirame una, tirame una ser B La ultima, boludo Tiro Guarda, sube, vete Dejo el rojo A la izquierda, detenemos Detenemos, si Uno, dos Tiro CG Guarda, tira F, date vuelta Menos 50 en un bomb Ay, rojo Menos 80 T4 T4 Me la paso Buenisima Buenisima Por fin me la asume, boludo Buen Chao, me fui a dormir Dale, boludo, uno más Se ponía re contento, se iba a dormir ¿Uno más, Juan? Si, dale, dale Si, si ¿Por qué siempre quiteaba a Favro, boludo? Siempre pensaba que no íbamos a formar Me voy a buscar agua igual, eh Me vengo Dami, eh ¿Te paso el lugar de faredo? Buen pardaj Poneme un Un mirage Me voy a buscar agua Vos sos el server El host Si Favro no juega, no juega más No, estoy hablando de lesases Estaba hablando de la gente de los juguitos Papá Está Papá Sólo No Gracias. Gracias. Che Pepe. ¿Qué pasa? No, nada, bueno. ¿Dónde está Fabro? Se fue a buscar... ¿El helado? Le fue avisada a la hija que jodó re bien Ahí llegó, ahora preguntarle que le dijo Fabro Fabro la puta que te parió Piqueadísimo, ¿no? Tiene 5 ¿Cuántos partidos tienes jugado? No sé, sácamelo igual ¿Cómo miro mis estadísticas? Bueno, tenés que... Tenés que ser la vecina Acá está, acá las tengo ¿Dónde encontraste? No le digas, no le digas ¿Juegan 10 mapas más? ¿Qué? Saco el cobre, ¿no? No, no, déjalo Déjalo, déjalo Ah, bueno, se lo aprendió y lo quieres jugar ahora Sí, no te gusta Tengo una lija ¿Dónde estás, Fabro? Dale, Fabro, la concha de tu madre Aguíseme cuando entre Dale, boludo, hace 2 minutos me dijiste que no podía Sí, no, pero yo ya arreglé, boludo Bueno, con quien había arreglado, nunca salía el chon Lo escribe para no hacírselo a la germo, boludo Para que la germo no escuche Claro, claro, boludo Es verdad, ¿no? Damele, tío, ya que está leyendo el diario ¡Gracias!